estás viendo este vídeo porque he sido secuestrado por la dictadura en su afán por silenciar las voces que le son incómodas en su camino a perpetuarse en el poder creen que van a poder callar las voces de toda Nicaragua una Nicaragua que está dispuesta a salir de esta dictadura es difícil dejarle estas líneas a mi familia, a mis seres queridos y a mis amigos pero tomamos la decisión de seguir adelante enfrentándonos a esta tiranía no tenemos miedo y no vamos a desvallecer hay que seguir clamando ante la comunidad internacional por apoyo a este pueblo hay que seguir fomentando los espacios de unión tendiendo puentes y derribando muros esta farsa electoral, este circo, acaba en noviembre nuestra lucha no vamos a derribar a Ortega sea en esta oportunidad o en la otra aquí estamos para permanecer firmes y dignos honrando la memoria de nuestros hermanos que fueron asesinados por esta dictadura y siendo la esperanza de esos cientos de miles de hermanos que están fuera del país que nunca debieron irse los quiero a todos que viva Nicaragua libre firmes y dignos vamos a ser libres y este es un hasta pronto más no un adiós ánimo gente ánimo Nicaragua va a ser libre amén amén